punto com Diseña tu espacio, diseña tu hogar En Mueblerías Emanuel te ofrecemos Recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente Número 117 Enfrente del Colegio Esparza Pregunta por las promociones del mes Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche Y domingo de 9 a 4 de la tarde Mueblerías Emanuel Contamos con 10 años de experiencia Preocupados por atenderte como tú te mereces Ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio Y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen Mueblerías Emanuel Pensando en tu comodidad Cuando me estoy guisando 749-7439-223-114-2890-223-125-79-09 Visítanos en Negrete Poniente Número 206 en el centro de TPEAK O en TREZORIENTE Número 103 en TKIDR SPA CENTER SPA CENTER Facebook Biocon Sucursal Puebla 222-112-8910 Llama y pide informes Previa cita Radiotrepeaka.com Esa automotriz Esa automotriz Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio Visítanos en Privada 5 Poniente Número 5 Centro en Cuautinchan, Puebla Contáctanos al 224-108-6710 Te esperamos Radiotrepeaka.com Radiotrepeaka.com Pues, un saludo a todos y una disculpa por apenas estando... Bueno, ya saben que estas fechas hemos estado saturadas las plataformas, todas las redes Entonces, hoy tenemos el privilegio y el gusto de presentarles a mi querido amigo, el arquitecto Arturo Fernando Cruz Clatelpa Gracias, gracias por haber aceptado nuestra invitación Para hablarnos sobre el rollo Porque, pues, muchas veces pasamos frente al rollo Frente a este monumento, a este edificio Y a veces nos desconocemos, ¿verdad? Para qué fue construido Por qué está en este sitio Por qué estar con esta importancia A todos esos detallitos que tiene, que no sabemos Entonces, qué mejor que un arquitecto nos platique Por qué está en esta situación Por qué está situado ahí Y muchos detalles más que nos va a compartir De lo que él entiende sobre este monumento Esta estructura que tenemos como el rollo Pues, sin darle vueltas Dinos aquí La pregunta principal sería ¿Este edificio por qué se instaló aquí en Teperano? Te agradezco la invitación A tu auditorio, un saludo Pues, digo, partiremos de que El momento histórico en el que se crea el rollo Como decías Es muy importante darle el valor Que realmente tiene Aunque somos desde acá Realmente no conocemos mucho O conocemos lo básico Pero es originalmente una torre de vigilancia Su nombre viene de picota La torre de vigilancia Que la definición de picota es El vacío, montaña, columna Y básicamente las picotas Eran colocadas en las estradas de los mutuos Donde ahí exhibían a los reos A los que cometían un delito Ahí se enterraba de que se exhibiera la gente Bueno, partiremos de que es una torre autogonal Con 16 ventanas alrededor de todo Y es lo que muchos todos sabemos Y yo no tengo un poco tiempo que lo he escuchado Es que es el primer reloj público En América Latina Ah, ok Entonces, lo que es que es el reloj público Después adaptó, ¿no? Así es Sí, sí, sí El primer reloj público en América Latina Y te comentaba Es una torre ortogonal Con escalones laterales Tiene una dimensión de 17 metros de alto Por 25 Que sería lo que es el último escalón O el primero Estructuralmente Se alcanza a la ventana Hay algunas esposas que están ahí Que están en el lugar Ajá En los remates En los vértices de la escalera Hay O había ya Leones aliados Que El origen de estos De estos Simbolismos Que Era el Que sacaban agua originalmente Y viene de aliado Porque son seres mitológicos Era la combinación de Águilas Con humanos Era mucha mezcla Al menos que más clandestines Y Desde El punto de vista arquitectónico Lo que hacían en el tiempo En los últimos años En esos tiempos Lo que trataban de hacer Con ese tipo de construcciones Que cuando se manda A edificar Este monumento Es por el alcalde mayor António de Verdugo Y lo que hacen es De alguna forma Como Infundir miedo En los En los habitantes En los habitantes En los indígenas Y era mediante Estos tipos de animales En las alturas Que eran Muy diferentes Ahora estamos Muy acostumbrados A ver diferentes elevaciones Pero en ese tiempo Era muy difícil Muy influenciado Por la época medieval Que las gárgolas Acá Se acaban de meter ¿No? También Sí Entonces Tomamos el concepto De las iglesias Lo que son las cúpulas Lo que tú Llegas a una iglesia Antigua Y lo que sientes Es como Te impone ¿No? Sí, sí Te impone Un respeto O a contar Un miedo ¿No? Un temor Para marcar Efectivamente Ese es el principio ¿No? Que cuando tú llegaras O cuando el indígena Pudiera Porque en un principio El indígena No podía entrar A una iglesia Pero era esa parte De infundir O de crearle Cierta superioridad Al indígena Y tenía que ver Algo que fuera octagonal Algún simbolismo O sea O una más Era mega estructura De la época Que estaba el estilo Pues Esta torre Es inspirada En la torre De oro Sevilla Exactamente Es inspirada En esta parte Entonces De ahí Yo creo Que viene esa Es informada Claro Sí Ahora estábamos viendo ¿Qué dices? ¿No? De las picotas ¿Cómo es importante Saber Cómo te pasa De una torre De vigilancia De una torre De castigo Y le cambian El concepto O no sé La idea De que le pongan Un reloj ¿No? Porque ya como que Suaviza Ya conforme a los tiempos Va cambiando Y ya se va tomando De otro De otro modo ¿No? Claro Sí, sí Al final Se adapta ¿No? Se adapta Las estructuras Se adaptan A lo que Al tiempo En el que estás Y efectivamente De ser Un lugar donde se exhibía A los Malos A los delincuentes Ahora se convierte En un emblema ¿No? En una ciudad Entonces Eso es lo Al final Es lo importante Porque tú le das Un simbolismo Que al final Cada quien quiere Cada quien sí Es crear Con un fin Y ahora realmente Es otro Es otro Sí, empieza con una Entonces, por ejemplo ¿Qué estilo es? Por ejemplo Bueno, en el siglo XVI Viene siendo ¿Qué estilo? No sé Pues eso es un estilo Morisco gótico Morisco gótico Ok Sí, por ornamentaciones Que tiene en su estructura Pero básicamente es Digamos que en ese tiempo Lo que se vive en Europa Es diferente A lo que se está viviendo acá Acá sí, sí, sí Entonces Aparte el tiempo Que costaba Al trasladar El proyecto Todo A Tepeaca A Tepeaca De España Pues pasa mucho tiempo Entonces Se va adaptando también Como decías De que es creado Para un fin Y ahora es para otro Es igual Al final Se empieza a crear Y se va adaptando A los tiempos Que había Y es importante Bueno En la época Colonial Muchas edificaciones De toda la República Viene con el estilo Antiguo No está en el gótico Que ya en España Tenían otro estilo Otra técnica De construcción Pero acá pues Como están apenas Iniciando con las construcciones De esa época En la Nueva España Pues traen muchos Estilos de Muy antiguos Acá en México Que ya en Europa Eran como que Muy pasados de moda Pero Te vas a Guanajuato Y es algo muy Estilo muy europeo Muy chido A lo que ya estamos Ahorita acostumbrados Ahora Tiene unas Hasta arriba En la punta Estamos viendo Atrás de nosotros Ya Chuchito Gracias Chuchito Nos puso la imagen Del rollo Tiene unas puntitas En cada Lado octagonal Tiene algún simbolismo ¿Qué es lo que nos puedes Comentar sobre eso? El remate que vemos En el perímetro Del rollo Son unos pinátulos Tináculos Tináculos Y son Tienen unas Bolutitas Igual de ornamentación Y son elementos Básicamente Que daban como Más sobriedad Al edificio Al inmueble Para darle más Altura Más altura Este tipo Para eso se crean Pero realmente Dentro de esos Simbolismos Al final El proyecto O el estilo Viene de Europa Pero la mano de obra Es local Es local Sí Entonces Aunque tú traigas Ciertas Que ayer al mármol Era otro tipo De piedras Alabastros En México Realmente no tienes Ese tipo de materiales ¿No? O si los hay En ese tiempo No había la tecnología No había el conocimiento Para poderlos hacer Sí, para utilizarlo Tanto como Claro Entonces Lo que se hace Es que Se adaptaban A lo mejor Tú decías Oye, yo quiero De una forma así Pero realmente La gente no estaba Tan capacitada Aunque traían también ellos Realmente Como que lo adaptas Si era algo más esbelto Pues acá Al mismo material No te permitía No te permitía Ok Entonces, por ejemplo El rollo Así como lo vemos Tal Ha sufrido cambios Dependiendo de las épocas Me imagino Pero al inicio Dice Es una torre de vigilancia Entonces arriba Se puede caminar Se supone Que debe tener Algún Sí, sí Para caminar arriba Por lo menos Porque es una torre de vigilancia Claro, sí Se llevaban un paso de ronda Que están A un paso de ronda Lateral Ajá Y originalmente Las ventanas También tenían Unsefuncios Y obviamente En ese tiempo Pues no estaban Todos los edificios Que están ahora Entonces sí tenías Una vista Claro, sí Si vamos al Al Mirador Al de Tepeaca El cerro Si tú te paras ahí Realmente alcanzas a ver Todo lo que es El valle Y alcanzas a ver Hasta el cerro De Tecabanchalco Si está Clarito Entonces Desde ahí Puedes ver un panorama De lo que era Subirse al rollo Y ver la vigilancia Claro Imagínate La vista Ha sido muy Imponente Y cualquier gente Que llegara a atacar Tanto Yo creo que Mi pasión más prehispánica Era lo que los españoles Tenían La torre de vigilancia Comentamos que está Como la de Sevilla Es una réplica Este Está en el puerto Es en un puerto Donde está creo que La réplica de Sevilla Y hay En México Hay otras Yo había visto en un libro Fue el nombre del libro A donde hay unos No sé en qué estados En el estado de Puebla Nada más es el único Sí No me acuerdo Si es en San Luis En Querétaro No quiero equivocarme Pero también hay Uno de este tipo Como el rollo Pero bueno Los quitaron O son más pequeños Pero no tienen La importancia Como está el de acá Claro Entonces No sé si esté bien O esté mal Pues de hecho Digo El contexto En el que se vivía Y acá lo Digamos que lo Favorable Lo importante es Lo que significaba El rollo En hace tiempo Porque Lo que significaba El ponerlo acá O sea No nada más Es como que Lo pongo y ya lo Lo construyo O realmente era Por la importancia Que tenía la ciudad En ese tiempo Te acabamos de cumplir 500 años Y dentro de esa parte Es algo fundamental Que no se le ha dado La difusión Pero realmente En ese tiempo Se manda A erigir acá Entonces No es como que Bueno Vamos a hablar de Paca Bueno No se llamaba De Paca Pero realmente La importancia Era por el paso Comercial Que significaba Tepeaca Para ese tiempo Entonces Era tan importante Este lugar Que por eso Se manda a erigir acá Porque era un punto Estratégico Para ir a Veracruz A México Entonces era Como que El centro Un centro Un par de aguas Para la ventana Y era como Sí, exacto Y realmente En ese tiempo No existía esa logística De ahora De transportes Entonces era como Un punto medio Donde podías viajar Al centro De la república O a Veracruz Y aparte yo creo Que para imponer Como el dominio Con los españoles Con los indígenas Vean la estructura De fuerza De poder No más que nada O sea El rollo Lo ves imponente Como dices No había estructuras grandes O sea Y llegan los indios Y lo ven Que las pirámides De Chelula Les quedaba Muy lejos O cerca O sea Edificios grandes Pues acá Esto verlo Pues sí les imponía Como un respeto Un temor Que digan Los españoles Construyen Vemos el edificio El convento Que también tiene una altura Es más grande Que la del rollo Ahora está lloviendo El rollo La puerta Tiene algún Ve que a veces Aquí Los monumentos O los edificios Tienen a veces Un simbolismo Y por eso preguntaba La puerta Tiene algún simbolismo Que esté orientada A donde está Tiene algún punto Que ver O no O nada más Es así Sí Mira dentro Lo que comentábamos De la edificación Del rollo Cuando llega a México Diferentes estilos europeos En Europa estaba Empezaba ya El Este Este estilo Hay un buen nombre Pero ahorita te digo Cuando llega a México Y te digo Se adapta A la mano de obra mexicana O de los pueblos indígenas Lo que hace es Lo que tú decías Imponer miedo O sea Llegan con esa Imposición Temor Claro Psicológico Exacto Sí Y algo que muchos No sabíamos Era Donde ellos edifican La iglesia Católica Normalmente era donde Los pueblos indígenas Tenían Ciertas Construcciones De su pueblo De su pueblo Sí Para guiarlos Cementaban en el mismo lugar Cementaban en el mismo lugar Donde había algún Adoratorio Alguna Significativa Algo significativo Para ellos Y el ejemplo Más claro Para que lo ubiquemos Es la primera Por eso está La iglesia Exactamente Era como una parte De imponer De llegar Y decir A ver Yo llego Y traigo esto Y va a ser Construido Encima de Lo que tú creías Que era en ese tiempo Tu verdad Y que coincidía Con los indígenas Porque ellos Sobre una pirámide Era pequeña Y luego en esa misma Construían otra Y otra y otra Iba pasando el tiempo Y pues Quieras o no Sin saberlo Los españoles Pues les cayó también El 20 De que pues Por coincidencia Pusieron las iglesias Encima de los templos Y les funcionó Porque llegaban Al mismo lugar A donde Estaban sus adoratorios Y sus templos Donde Y es importante Porque acá Ves el rollo Y mucha gente Nos quedamos así Bueno sí está padre La torre O sea ya El rollo de Tepeaca Es como parte De los tepeaqueños Porque es como si vas A la torre de Ifelo Si vas a Catedral Puebla Si vas a No sé Al ángel de la independencia O sea ya a nosotros Nos caracteriza Mucho El ángel de la independencia En esta foto Que teníamos Ahí atrás Teníamos Que será Los montículos Que tienen Los escalones Las escalinatas ¿Cuántas escalinatas son? ¿Son 6? 6 7 No me acuerdo bien Entonces Este Las ves Y ahorita Bueno ya están Hacia abajo ¿Qué tanto duró La construcción del rollo? ¿Qué tiempo les llevaría? ¿Un aproximado? La volumen Volumen Del volumen Tan grande que tiene ¿Qué tanto se llevarían De construcción? Digo El dato exacto No lo tengo Y lo he tratado De conseguir Pero no hay como Un dato exacto Si no Pero realmente Pues eran construcciones Se llevaban 10 20 años Y qué tanto De grosor Tienen sus muros O sea Que hagan todos Los temblores Y ha habido Fuertes temblores Que no sean Lo que me preguntaba Era Y esa lo que iba Es Llegan Estilos europeos A México Y se adaptan Entonces Ahí es cuando Surgen Los estilos europeos Y se adaptan Al indígena Y son compuestos Se llaman compuestos La mezcla de grupo Y indígena Es compuesto Y lo más claro Es Oaxaca Todas sus iglesias Son Sea Compuesto O sea Son todos Se van compuestos Porque es donde se adapta O se fusiona Lo europeo Y lo indígena Con la técnica indígena Dentro de esa subyugación Que llegan a hacer Con los indígenas El indígena También era una gente Preparada O sea Era una persona Digamos Culta Pero era gente Que no era Salvaje Ni mucho menos No había Casi con Eligencias Claro Entonces Ellos Una forma De rebeldía A los españoles Porque al final Pues se dan cuenta Que si los Maltratan Los castigan Los explotan Entonces Ellos Y les dicen Tienes que hacer esto Y tú eres bueno Para atallar Entonces El indígena Lo que hace es Dentro de las formas O sea A ellos les decían Oye necesito un cuadro Ah bueno si Solo te lo vas a hacer Como yo sé Y su simbolismo Lo metían ahí Exacto Y era un tipo de simbolismo Como secreto Porque eran entre ellos O sea Eran astutos O sea Si te creo Hago lo que tú me pides Pero bajo la manga Bueno Bajo muy Del agua Hacían su estilo Exacto Su Cristiánico Indígena Sus 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 conceptos Sus creencias Las Las plasmaban Exactamente Dentro de lo que Les pedían hacer Entonces Era como una Comunicación entre indígenas Como decía A ver No sé Por lo menos una cruz O un cuadro Pero nosotros tenemos Un círculo ahí Y para nosotros va a seguir Vamos a creerte O te vamos a dar la idea Que sí creemos En lo que tú nos vienes a imponer Pero Pero A lo mejor realmente no era así O sea Realmente ellos Seguían como que En lo que ellos Podían manifestar Mediante ese tipo de elementos Si lo siguen visualizando A su modo Sí Y el ejemplo es El convento de acá Digo Cuando se crean Y se forman Los templos Católicos Pues El indígena no podía ingresar El indígena no era digno De ingresar A los templos Y Aquí hay una Que es la capilla de indias Sí De indios Que era donde El indígena escuchaba La misa Y era fuera del templo El templo Sí Y ese tipo de De elementos Tiene Esas como Rasgos indígenas Las flores Tienen muchos rasgos Que son más toscos Sí Que los podemos ver En algunas Este Vestigios de Indígenas que hay acá Sí, sí, sí Puedes ver Lo tosco que era Porque no lo para Tormenta diferente Pero era una forma De De comunicación entre ellos Sí, sí, sí Te vamos a obedecer Pero Nosotros traemos nuestro Nuestro concepto Seguimos Y así lo plasmamos Sí, porque hay muchas cruces Y no se me olvida el nombre De las cruces Que están afuera de los atrios Tienen un nombre Ves que tienen la cruz Y le ponen la escalerita Los clavos Y ponen las flores Prehispánicas Este A donde Te quedas así Y dices Bueno Tiene concepto indígena Tiene eso Yo siento que a lo mejor No fue ni una 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 Conquista Fue una mezcla Con lo que acabas de decir Una fusión De cultura española Y prehispánica Y a tú Més chuchito Ya Nos vamos a un comercial Sale jóvenes Estamos Seguimos aquí Con Heráquil Que nos está haciendo Su plática Nos está gustando Lo que estamos aprendiendo hoy Y vamos a un comercial Y ahorita regresamos Diceña tu espacio Diseña tu hogar En Mueblerías Emanuel Te ofrecemos Recámaras Tocadores Roperos Colchones Bases Comedores Vitrinas Y mucho más Déjate consentir Por el buen gusto De Mueblerías Emanuel Visítanos hoy mismo En Avenida Miguel Negrete Oriente Número 117 Enfrente del Colegio Esparza Preguntas por las promociones Del mes Abrimos de lunes a sábado De 9 a 7 de la noche Y domingo De 9 a 4 de la tarde Mueblerías Emanuel Contamos con 10 años De experiencia Preocupados por atenderte Como tú te mereces Ofreciéndoles El buen gusto El mejor precio Y sobre todo La atención que nuestros amigos Y clientes se merecen Mueblerías Emanuel Mueblerías Emanuel Pensando en tu comodidad Cuando me estoy guisando Radio Tpaka.com Spa Center Centro de descanso Relajación facial y corporal Te ofrecemos Faciales Masajes reductivos Reflexología podal Aplicación de queratina Microblending Eliminación de verrugas Terapia para parálisis facial Y mucho más Para más información Ponemos a tu disposición Los siguientes números 222-669-7439-223-114-2890-223-125-79-09 Visítanos en el Grete Poniente Número 206 En el centro de Tpaka O en Tres Oriente Número 103 En TKIDR Spa Center Radio Tpaka.com Bueno amigos Ya estamos de regreso Gracias por seguir con nosotros Acá estamos Manos saludos a Israel Vázquez A Luis Sánchez A Lupita Cruz Gael Garrido Muchos saludos Jaime Arellano Gracias por seguirnos A Marisela Rebeca Sánchez Amiga Muchos saludos Gracias A Patricia Ruiz Avendaño El maestro desde Mexicali Gracias maestro por sintonizarnos Saludos desde Los Ángeles Bueno Vivo en Mexicali Pero nos sigue hasta aquí Y a todos los que nos sintonizan Y pues Agradecerles Que nos sintonicen Para conocer más de Tpaka Porque a veces Nos decimos Ay estoy orgulloso de Tpaka A los 500 años Y a veces no sabemos Ni lo que tenemos Ni lo que Estamos Dejando Que se nos arruine Que se nos vaya Desmoronando Y en este caso Pues ese es el rollo Que es muy emblemático Que la verdad O sea Muchas cosas Que nos simboliza El rollo Que nos simboliza Su fortaleza Que tiene Y pues Acá con el Arqui Que pues está Un poquito empapado Sobre el rollo Como decimos Acá en el programa Venimos a aprender A conocer Y a compartir Y pues de lo que nos comparte Como dice él A veces No sabemos todo Pero de lo poquito Que sabemos Pues hay que compartirlo Más que nada Es eso Compartir y ser Este Pues Este Complacientes Son amigables En ese sentido De saber más De nuestro Tepeaca Y con esos 500 años Que no pasen nada más En blanco Decir Ah pues son 500 años No Esos 500 años Es meternos Y ponernos la camiseta Netas Y decir Soy tepeaquense Y valorar todo lo que tenemos Porque somos una Un municipio Bueno una ciudad Grande Que tenemos Muchas cosas La casa de Virreyes Tenemos La casa de Cortés Tenemos el Primero Obispado Acá en Tepeaca O sea Varias Varias cosas Que conforme Vayan pasando los programas Vamos a estar A tres personas Que nos platiquen del tema De lo mucho o poco que sepa Pero que nos platiquen Y más si es de la gente De Tepeaca Que está contribuyendo En este Como en el caso Del arquitecto Este Carlos Cruz Hernando La Tepa Pues que chido Que la gente de Tepeaca Conozcamos Y nos tenemos la oportunidad Entre nosotros Apoyarnos Darnos una pauta Como este espacio De Radio Tepeaca Que nos comuniquemos Y a Chuchito Que nos avisa acá Lo vieron El que se atravesó hace rato Con poner el micrófono Es Chuchito Es el que Mi mandamás acá El que Me da mis latigazos Si me equivoco Me paso de minutos Pero damos continuidad Después de los saluditos Damos continuidad Al Arqui Para nos siga La información Y la pregunta es ¿Qué material se usó Para hacer este edificio? ¿O cómo fue creado Para Qué tanto se llevaron Con el material Para hacerlo? Normalmente Este tipo de construcciones Que se hacían En los pueblos indígenas Son materiales Largio Son materiales Que existían cerca Por lo que implicaba El traslado de estos ¿No? Si Entonces Realmente lo que se usa Son piedras Que por el tipo de suelo Y eran argamasas Que eran por el Material en el que se unían Y argamasas Podía depender De cualquier ciudad Donde fuera Porque se adapta A lo que tienes ¿No? Si Que en este caso Parte de lo que es El adobio Esa parte De la consistencia Entre la unión De piedras Porque Digo En ese tiempo No había varillas No había ningún tipo De acero De fierro De metales Y lo que se hacía Únicamente era Mediante apilar piedras ¿No? Es decir Estas construcciones Y es básicamente Lo que mantiene de pie A muchas de ellas Que pueden En tantos sismos O en la zona sísmica En que nos encontramos De pronto ves que Se cayó La casa de acá La de allá Pero realmente Los edificios antiguos Pocos Son los que llegan A tener algún Tipo de daño De daño Con el mismo material Que está construido Si El material Y sobre todo La dimensión De estos elementos Son muros muy gruesos Y este edificio ¿Qué tanto tendrá De profundidad Para sus cimientos? O sea Tener un buen Profundo Me imagino ¿No? Si Digo El tipo de suelo Los españoles Ya traían Otro tipo De construcciones Para el tiempo En que ellos viven Entonces Realmente Una cimentación Como tal Como ahora La podemos ver Porque son Cimentaciones profundas Pues realmente No existe una Como tal Realmente son elementos Que los van consolidando Desde la parte De abajo Pero no como Ahora Que se anclan Columnas Castillos Ah ok O sea Más que nada El material Que se usaba La buena compactación Todo Veía yo también Que tiene En la entrada Tiene Bueno Los escudos Esos se adaptaron Yo creo que después ¿No? Tiene dos escudos En piedra En cantera Tiene el escudo De Tepeaca Yo me imagino Que serían posteriores Que se agregaron ahí Estarían bien ahí Que se dejen No estaría Mejor para que no se estén dañando Necesitan algún Como el convento El convento Como el rollo tal Necesita ¿Qué tanto está dañado ahorita El rollo? Así Literal A lo mejor Por todas las composiciones A veces entendemos Que hay gente Que a lo mejor Hace Quiere hacer su buena obra De vamos a pintarlo Vamos a ponerle Vamos a agregarle Pero a veces Si no tenemos una buena fundamentación Que ellos a lo mejor No lo hacen con esa intención Pues en lugar de ayudarle Le dañan más ¿No? ¿Hay un grado de daño Que el rollo Este perdiendo Alguna característica Algún Este elemento básico? Ok Ve Para coordinar el tema anterior De lo que era la estructura ¿Sí? El Y la cimentación en sí Que me preguntabas El El Disposición de los escalones Que tiene En la base Tenía esa función ¿No? Realmente lo que hacía Era un elemento muy Muy vertical Ok Lo que hacía escalinata También era Darle Apoyo Estabilidad ¿No? Estabilidad Sí Entonces También tenían un fin Estructural Y también era lo que Volvíamos al tema Siempre era como que Ser superior ¿No? O sea el español ya Con el Con el toque Somos superiores Y nosotros vamos a A manejar A manejar Entonces era esa parte De que eran elevado Y la otra era que Era para exhibir ¿No? Entonces por eso Pero también tenían Un papel de Cimentación ¿Sí? Tomando la pregunta Que me hacías ¿Qué tan dañado está? Dentro de todo el proceso Que tiene el Rollo Hasta nuestros días Pues vimos que Un presidente lo pintó De tal color De otro De otro De nuestra rayita Al final Es parte de lo que No tenemos realmente La La creencia Ni la cultura De Valorar Un monumento ¿No? Yo escuché muchos comentarios De gente local Que dice Bueno es que acá no hay turismo Porque Solo turismo religioso Sí pero porque es lo que Se ha difundido Difundido nada más ¿No? Sí 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 Pero realmente Tú lo tocaste hace un rato Tenemos un patrimonio Cultural En cuestión de De inmuebles Digo que pocas ciudades Pueden tenerlo ¿No? Entonces Se fueron adaptando Cositas De hecho No recuerdo si Si ahorita Este todavía Pero tenía un reloj solar Ahí En un costado No sé si todavía exista Pero ciertos elementos Se han Este Se han ido perdiendo Sí Se han quitado elementos Y se han puesto ¿No? Ahí en la foto que teníamos O lo que tenemos atrás Entre ventana y ventana Hay una especie De simbolismo indígena Que está ahí Exactamente Y lo que tú decías En la puerta También tiene Tiene elementos Que los escudos Deben ser integrados después ¿No? Sí 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 No había ese tipo de De trabajo en esos tiempos Entonces Hay elementos que se adaptan Como que en diferentes tiempos Pero realmente No se les Dio Y me refiero De 20 años por acá Realmente La intervención Que se hizo Pues era como que A lo que creías A lo que sabías A lo que conocías Y sí tiene un daño ¿No? Obviamente sí tiene un daño Estructural No se percibe ninguno Pero realmente Sí tiene un daño En cuestión de De que Por ejemplo La pintura Lo van pintando Y una capa tras otra Realmente yo nunca he visto Que le den un tratamiento Desde cero Que sería eliminar Todo lo que tengan Desde la piedra Después de la piedra Nunca he visto Que tengan un tratamiento Que le hagan Y sobre todo Que ninguna Persona Que ha pasado En nuestros gobiernos Le ha dado Esa parte De generar Porque al final Para el pueblo Es el simbolismo Más grande Que tenemos Exactamente Y bueno Y algo muy importante Que mira Acabo de decir Dices que entre Ventanita y ventanita Hay un simbolismo Prehispánico ¿Qué figura es? O parecida No se define muy bien Sí No, no Realmente Pareciera de pronto Que fuera como una gárgola Que sacaba el agua De la parte arriba No, no No se ve como tal De una forma tan definida Por el daño Precisamente Que ha tenido De hecho existe todavía Un león aliadri Todavía que está Que la cabeza No la tiene completa Ese tipo de daños Pues realmente son Sí, sí Que vemos que hay unos Este Sí, porque originalmente Eran en las puntas En las puntas Tienen cemento encima Bueno Antes veíamos Muchas cosas Que no han estado De acuerdo A lo que Le han compuesto Como dices No ha habido un tal Yo creo que acá A lo mejor Le ha faltado a la gente Que está No sé De turismo O de preservación No sé Cómo sean los regidores Para Mandarlo a Lina Porque eso se supone Que debería estar En manos de Lina Bueno que todas las cosas Por ejemplo Las iglesias son federales No pertenecen a lo federal Y lo tienen que pintar Permiso Este Al gobierno federal No sacan el rollo Que está ya muy bien Que se orientara O que se le Se le diera Al INE Esta misión De llegar A restaurarlo Sí Una cosa es restaurar Y una cosa es remodelar Sí ¿No? Es muy Es muy Diferente ¿No? Porque yo puedo remodelarlo Y pues le pongo Que será Otras dos puertitas Le pongo un balcón Le pongo azulejos Ahora El piso Desconozco Me soy un neófito En la En la restauración ¿Qué tanto daña El ponerle mármol? O sea Que va fuera del estilo Que no va Nada más porque se ve bonito O porque esto O sea Sale barato No O sale barato Y ya no O sea Es una cosa muy Muy fea Por eso vuelvo a lo mismo O sea Cada quien En sus tiempos A veces lo quieres hacer bien Y pues No hagas cosas buenas Que parezcan malas Y lo hechas Decías hace rato ¿No? La pintura que tiene Sobre pintura Sobre pintura Todas esas capas de pintura ¿Cuál sería su color original? Sería muy interesante saber ¿Cuál sería su color original? Como el convento que está enfrente ¿No? Que está en rojo La flor Que tiene Que es simbolismo prehispánico También Que creo que es más Y está pintado en rojo Sería magnífico Volver a ver Esta magnificencia Del rollo El color Auténtico Si hay datos Algún archivo A donde se pueda Saber cómo está el rollo Imagínense ver Los que nos están escuchando Y viendo Tener el rollo de nuevo Bien restaurado Si así se ve padre Impone Y con las luces Que les ponen Para Navidad O para el 16 de septiembre Que es un monumento Que nos está marcando O sea de por vida Que dices Bueno Ahí sí me pondría yo De que Chin ya lo tumbaron El rollo Pues sí ¿No? O que una calle No Hay cosas que sí son más importantes Que debemos poner énfasis ¿No? Que lo hemos platicado Y que nos lo ha dado Y que nos lo ha dado ¿No? Aquí el rollo Necesita un dinero Yo sé que es un dinero A donde sí se va a gastar Y a donde sí se va a ver Porque llega un temblor Y no tenemos No sé si se tenga un registro De cuántas medidas son De qué Cuántas ventanitas Cuánto mide la ventana Como en otros países O en otros estados No vamos lejos O en otros países Con la misma precisión Con la que estaba O idéntico ¿No? Sí Pero acá no sabemos Con el de Tepeca Imagínense llega un temblor fuerte Y lo llegara a tumbar Pues no tenemos No sé si se tenga un archivo De medidas De el lugar Donde está preciso Al rato A lo mejor se cae Y ya está dos metros Fuera de su lugar Sí Y eso Es importante De verlo Y hablarlo Tengo una amiga Que esperemos Venga de Lina Para decirnos Y apoyarnos Para qué se puede hacer En este caso ¿No? Para ver una restauración Ahora tú así como lo ves ¿Qué tanto se le restauraría O qué necesita Aparte del piso de mármol Que te decía yo Sí tío Pues esos tipos de elementos Que tú mencionas Pues tío A lo mejor no lo hacen De mala fe De mala fe ¿No? Sí, sí Quieren que sea bonito Pero como dices No las cosas buenas Que parezcan malas Que parezcan malas Sí Y sobre todo si no Yo lo que veo Es que no existe la gente Como que acorde A ciertos puestos Entonces desde ahí Viene el problema ¿No? Porque realmente No le puedes dar La jerarquía Lo que realmente implica El rollo Y te decía Pues es el símbolo Del pueblo ¿No? Porque tenemos símbolos Religiosos ¿No? Que muchos compartimos Pero realmente Para el católico No católico Realmente el símbolo Sería esta parte ¿No? Sí Está en el centro Del zócalo Del centro de la ciudad Y vemos Logotipos Con el rollo De escuelas Sí es algo que Lo sentimos nuestro Pero es como Lo sentimos nuestro Pero no No lo cuidamos No Nos preocupamos Que lo hacen Entonces ese tipo De intervenciones Se han hecho Sin ningún consentimiento El INA obviamente Sí tiene Ingerencia en esta parte Porque son monumentos históricos Son patrimonio Entonces Sí existen Para que tú puedas intervenir Un Un inmueble Antiguo Existen Digo antes El INA es como Local Sí Pero existen tratados Convenios Internacionales Sí Mediante los cuales son Bueno No sé Por ejemplo Que existiera el rollo Acá Pero no existe el INA Se busca Sí Sí Por medio de Hay convenios Tratados Hay uno más De Venecia Que es Decir A ver Bueno Este edificio Tiene un simbolismo Muy grande Tiene cierta Riqueza arquitectónica Lo que haces Es mediante Estos tratados Llevar una Un proceso De De juntar Todo lo que Recompilar Toda la información Que tienes Y mediante esto Poder hacer los cambios O poder restaurar La La edificación La edificación Así es En este caso Existe el INA No sé Si existe realmente Un archivo Como tal En planos Con todo Ajá Con planos Lo dudo Yo creo que Lo dudo Porque al menos No se ha exhibido Acá En Tepeda Con las autoridades Nunca lo he visto Que lo pongan Y eso es lo bueno Que se viera hacer No Sí Estaría bueno O sea Invitar a gente Si alguien conoce De Lina O a gente Que esté trabajando En la antropología O en esto Y que me echen Un mensajito ¿Saben qué? Profe Acá hay gente Que nos puede ayudar Porque es bueno Y nos pasó Con el convento O sea El convento Le pusieron un piso Y bueno También Le pusieron Las planchas De mármol Las grandísimas Que dices Bueno La detuvieron Me tocó Con una amiga Que próximamente Vendrá al programa Que oye Están poniendo El piso Del convento Hacía unas placotas Y el chiquitito Creo que lo tiraron Y no está Y fui Me peleé Esa vez Con el padre Que estaba a cargo En el convento Esa vez Y dices No es posible Y pararon la obra Exactamente Casi en la entrada Porque hasta donde sé Haces un croquis De que vas a reponer El piso Que vas a levantar Y lo archivas Y lo guardas No lo puedes tirar Y no lo puedes decir Nada más levantar Porque si Porque pierde la estructura O sea Lo ves Entras a la iglesia A la parroquia De Tepeca Y ves el piso Y como se ve Imagínate con ese mismo Como el que pusieron En el convento O sea Le dieron la torre Al convento Desgraciadamente Sí Quisieron hacer algo padre Pero se ve mal Porque ya salió Fuera de En catedral Aunque le pusieron Un nuevo piso Que era de madera Y le hubieran puesto Otra cosa No sé Plastificado O alguna cosa Pues es bueno Pues no Entonces en este caso La neta Mucha gente Hablamos del rollo Porque me habían mandado Mensaje Oye Raúl Vienen los 500 años No sabemos del rollo Y Raúl Queremos que hablen Del aljibe Oye Raúl No sabemos Para qué servía el aljibe Por qué no se No tiene funcionamiento El aljibe O por qué La casa de Cortés O por qué La casa de los Virrey O sea Varias cosas Que de la misma gente De acá de Tepeca Ya se está tomando Este Parte no importante De que sí somos tepequenses Pues sí Pero cómo vamos a ayudar Pues de la misma Hay mucha gente Acá en Tepeca Que son antropólogos Que estudian Arquitectos Que tienen otra visión Que a veces no conocen Que tienen trabajos grandes Y que saben de esto Entonces dices Ay no O sea Son de Tepeca Y no saben No O sea Somos de Tepeca Y sí estamos interesados En estas cosas Que la verdad Estamos perdiendo muchas cosas Imagínense como dice aquí El archivo Que tuviéramos un archivo Real Ahorita Alguna presidencia O alguna asociación Que tomara las medidas Preventivas Para cualquier cosa Que llegara a pasar al rollo Y que tengamos un archivo Ah bueno No hay bronca Acá tenemos un archivo De cuánto mide Dónde mide Estás y todo A tantos metros Pues sería padre Y que alguien Que nos ayudara Para Tealina Para que nos ayude A seguir preservándolo No sé Qué tanto Estará dañado El convento Así de mal O sea Arquitectónicamente Está muy dañado El rollo El rollo Perdón Sí Obviamente Todas las intervenciones Se han hecho No han sido Tan profesionales Claro Entonces obviamente La estructura Tiene un daño Que la ventaja Es el tipo De piedra que es Entonces Realmente es una piedra Muy dura Pero si existe un daño ¿Por qué? Porque vas Poniendo capas Es como cuando pintas Tu casa Y ya la pintaste Del blanco Y tienes 10 capas Atrás Una pues el color No va a agarrar O sea El último color Que vas a poner Va a ser otro Entonces Me preguntabas Del color del convento Digo como tal No sé si exista Un registro Del color Que sea Pero originalmente Eran estructuras Del color De la piedra Había un estudio Ahora que Habla que las pirámides Tienen colores Sí tenían colores Pero no en toda Toda su estructura Toda su estructura Y obviamente Y obviamente eran pinturas Totalmente diferentes A las de ahora Eran pinturas A la cal Y que sí existen Tratados por parte O Como manuales Por parte de Lina Que son Bueno Hay estudios Por ejemplo Por ejemplo El rollo Y bueno Este edificio Está con piedra tal Con una mezcla De cal viva Cal muerta Baba de nopal Cierto este tipo De agregados Que eran locales Y que los indígenas Habían usado Entonces Esa parte existe Y cuando tú vas a hacer Una restauración En una intervención En un mueble Sí Realmente Lo que primero que tienes que hacer Es Crear como un archivo De todo lo que La información que tienes De él Antes de poder poner Un árbol En el piso Sí O antes de poner O forrar los calones Del rollo Sí Pues tenías que haber Hecho un Diagnóstico Y esto mediante Recopilar información Digo El licenciado Una profesor Que tiene mucha información De acá Esa parte era Como que A ver Lo primero vamos a ver De qué año es De qué es De su estructura De qué material es Exacto Y en base a eso Ya vas a hacer El tipo de intervención Que vas a ejecutar ¿No? Entonces Esta parte Cuando ya tienes Tu toda La información Vas a saber Qué tipo de De intervención Vas a hacer Y él Y él Lo tiene que aprobar Y normalmente Lo que tú decías Si tienes Vestigios antiguos Por ejemplo El convento El piso Que era ladrillado A lo mejor Si élina lo aprueba Pues lo que vas a hacer Es quitar una parte O lo más dañado Pero dejar A lo mejor Ciertos cuadros Donde des Donde des A la gente Le digas ¿Sabes qué? Esto Tiene un piso nuevo Sí Pero obviamente No puede ser humano Tendría que haber sido Una laje Una piedra Y tiene que ser El mismo tono ¿No? Sí Algo muy similar Pero si tiene que marcar Cierta diferencia O sea Si tiene que ver Algo nuevo O sea Si vas a intervenirlo Algo nuevo Con el vestigio De lo que estaba Originalmente Sí O sea Conservarlo Por ejemplo En construcciones Que tienen Con protección De vidrio A lo mejor Alguna entradita Algún detalle Ese tipo de Se tuvo que haber dejado Se tuvo que marcar Sí Eso lo va a manejar El INA Te va a decir Bueno Si puedes cambiarlo O no puedes cambiar O solo puedes cambiar Cierta parte Y aquí el problema Es el uso ¿No? Que si se sigue usando Si sigue usando En Tecali Ya no se utiliza Para darle Para la misa Exactamente Ahí Si ya es diferente ¿No? Porque si ya puedes Como que tener Más control Más control Sí Bueno No cortamos Está chido esto Que nos está diciendo Nos están informando bien Vamos a un corte Antes que Chuchito Me diga Me corta antes Sale Aterrizamos Estefanis Pizza Con nuestro delicioso sabor Te ofrecemos Pizza Hawaiana Mexicana Pepperoni Al Pastor Al Pastor Y más También tenemos Alitas Papas Y hamburguesas Estamos ubicados En Ocho Oriente Número 212 Junto a los Condominios Verdes Barrio San José Ordena nuestras pizzas Inigualables Pedidos A los números 2231 05-8660 Y 223-11-105-38 Tenemos la promoción De dos pizzas familiares Por 240 pesos De lunes a jueves Solo hawaiana Y pepperoni Servicio a domicilio Pregunta por nuestros paquetes Estefanis Pizza Estefanis Pizza Estefanis Pizza Radio TPEAK Punto com Centro Auditivo TPEAK Siente oídos tapados Sientes zumbidos Escucha pero no entiende las palabras Centro Auditivo TPEAK Tu mejor opción Venta y adaptación de aparatos auditivos De las mejores marcas Reparación Mantenimiento Moldes pilas Y lavado de oídos ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos Su tamiz auditivo Atendemos a personas Con padecimiento de microtía Que es la malformación De las orejas Realizamos audiometrías Y timpanometrías Citas al 2231-2689-02 O visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho Número 200 Centro Clínica Polimédica de TPEAK Radio TPEAK Punto com Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Te ofrecemos Análisis Clínicos Estudio de Rutina Especialidad Patología Tenemos descuentos A personas afiliadas A IMSS ISTE ISTE Seguro Popular Y personas de la tercera edad Así como también A pacientes en control Visítanos en 5 Oriente Número 207B En TPEAK Números de contacto 223-275-0523 223-275-0272 Y 222-324-4295 Estamos a tus órdenes De lunes a viernes De 7.30 de la mañana A 5 de la tarde Sábados De 8 a.m. A 3 p.m. Y los domingos Solo con previa cita Contamos con equipo de punta Y años de experiencia Que nos respaldan Laboratorio clínico Doctor Tejeda Laboratorio clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad De TPEAK Desde 1978 Y fundado en la ciudad De Puebla Desde 1937 Radio TPEAK Punto com Descubre los híbridos De Pioneer La semilla que te brinda Un alto potencial De rendimiento En el campo Con excelente vigor En la emergencia Sanidad de tallos Y raíces Granos de maíz Cristalinos Y pesados Para que tengas El mejor éxito En tus cosechas De venta Con tu distribuidor Autorizado Agroquímicos La Huerta Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán Kilómetro 52 Central de Abastos De Huizcolotla Y dentro de la central En la calle Murete G2 Entrada 7 Agroquímicos La Huerta Alimenta su confianza Radio TPEAK Punto com Radio TPEAK Punto com Bueno pues ya estamos De regreso aquí Y pues continuamos Con el tema Aquí del rollo Que es lo que se puede hacer Ya hablamos de De su función Que tuvo Al inicio Si Que material Se necesitó Para su elaboración Como su transformación Pasó de De una torre de vigilancia Luego a un A una Este Torre de Pues de castigo O de exhibición De Para la gente Que Pues robaba O sea Alguna Una situación Fuera de De Del reglamento En esa época Y después con Como reloj Que lo conocemos Hasta la fecha También estamos hablando Sobre Sus Sus daños Sus cambios Todo lo que ha tenido Y Pues nos comentaba Ponemos el ejemplo Hace rato del convento Del piso Y que nos comentaba El arte Se cambia Se cambia El piso Pero debe llevar Un patrón Para levantar Si da tu vestigio De lo que era Originalmente El material Y eso se hace Precisamente Para que las generaciones Puedan identificar De que estaba hecho O como era su estructura Original Exacto Así es Esa es La idea De por qué El INA Hace hincapié Si vas a Restaurarlo Pero tenemos que hacer Un archivo De todo Y como tú decías Hay tipos De restauración Dependiendo El inmueble El grado Que tengan Exactamente Y la importancia Que tenga También Dentro del INA Hay ciertas Jerarquías O nombramientos Con los edificios Entonces Esto va a depender De esa parte Y es Al final De cuando se salvaguarda Esa estructura El rollo Se convierte Tú lo decías Hace rato Se convierte En un hito Y un hito Es algo que Un hito Es algo que Reconoces Por ejemplo Nos vemos en el rollo Entonces Ese es el hito Y desde ahí Es la importancia A lo mejor Otro hito Es una tiendita Pero son Son cosas Que te van a Referentes Que te refieren El portal Y siempre se van Transmitiendo Entonces Dentro de eso También es Como que Mantener Conservar esa parte Del edificio Porque realmente Eso va a seguir Y va a seguir Y ya seguido Estaremos nosotros Ya no Pero el rollo Va a seguir Estando ahí Un buen tiempo Más que nosotros Hoy aprendimos Algo bonito El hito Es un hito Un hito Es que se refiere Al lugar emblemático A donde Sitúas No No sé Si no sabes Realmente Pero es algo Que se vuelve emblemático Y un referente Llegas al portal Enfrenta a la derecha Giras A donde ves al rollo Estoy en frente al rollo Sí Nos tocó De que Estoy acá junto a rollo En la feria Cuando era la feria Aquí junto a rollo Fácil lugar Para encontrar Que estaba la plaza En ese tiempo Ahí Junto a rollo Nos damos Para si te perdías De lo que decían Estaban junto al rollo Pero como son ocho lados Ahora te pierdes De lado de la puerta O de lado de la gárgola Sí, sí No, pues es padre Sacar estos puntos De conocerlos Y palabras Que ahorita Que me gustó Esa que no conocía Mira, siempre se aprende Se sigue aprendiendo En esta vida Y cómo ves a futuro El rollo Mi arte ¿Qué pronosticas O qué ves Para el rollo Para que siga Como emblema De los tepeaquenses Para que siga emblema Esperemos que algún día Sea No nada más Monumento Nacional Sino de la humanidad Como otros monumentos Que tenemos en la república Porque es un patrimonio De 500 años Que está marcando Y que No lo teníamos En toda la república Sí, sí, obviamente Y realmente Ese carácter De tipo de monumento Es el paso del tiempo La conservación Y la importancia ¿No? Sí Perdón Chichita, perdón Él mandó mensajes Chichitos comerciales Nada más cierto Sí Entonces Digo Lejos de Yo que puedo Como que Ver a futuro Desde mi punto de vista Como arquitecto Es darle realmente La jerarquía que tiene Y eso es como una invitación A las autoridades ¿No? Que Digo Que bien Campañas Tiempos electorales Sí Pues ojalá Escuchemos algún proyecto Que exista Para este tipo De edificio ¿No? Porque escuchamos Miles de proyectos Pero realmente Yo al menos Nunca he escuchado Alguno Donde Todos los edificios Históricos De la ciudad Los integren ¿No? A su campaña ¿No? Como que son cosas Que Que tristemente Es como un gasto Para ellos O sea El invertir En ese tipo Es un gasto O es algo Que No se requiere O que no es reditable No se Pero ojalá En alguna campaña Escuchemos alguna propuesta Sobre esto Y que ahí Digo Ya Con todo Lo que tenemos Al alcance De tecnología Con tantos Tipos de Carreras De profesionistas Digo Puedes integrar Un proyecto Integral De la casa de cultura Del convento Y realmente Crear una Vertiente Para el turismo ¿No? Platicaba con un amigo También de arquitecto Que él estuvo En alguna parte De la casa de cultura Ahí checaron Algunos trabajos Y me comentaba Que originalmente Toda la parte De adentro Es laja ¿No? Y la revocaron Con cemento ¿No? No recuerdo Ojalá Sí recuerdo Pero no Pero le echaron cemento ¿No? Y esa piedra Sí está abajo ¿No? Se puede rescatar Sí Pero realmente Tengo que ojalá Las autoridades Que son como que Lo más cercano Poder hacer algo así Una intervención Se hagan un proyecto Sobre eso ¿No? Digo El rollo No sé Que le quiten Ese piso Que tiene Sí Que desmerita Yo he pensado Como muchas cosas ¿No? Una no sé Una fuente Perimetral ¿No? Antes estaba Un hundido El piso normal Sí Porque también tenía La generidad del agua Sí O sea Por medio Las gárgolas Están en las esquinas En las esquinas Sacaba el agua Y era para el pueblo ¿No? Llegaba al agua El aljibe ¿No? Sí El aljibe Era la captación De agua Y llegaba Al centro Y ahí La gente Llegaba A tomar el agua Sí Entonces que realmente Se puede integrar Como algo Algo agradable A la gente ¿No? O sea Que diga Bueno Sí está dentro Del centro Del centro Pero hay Tipo de De proyectos Que por ejemplo En el centro De Puebla Tiene como que Ciertas áreas Que son diferentes Aunque sean del mismo espacio Tiene otro Otro sentido Tiene otra visión Entonces Ojalá se le pide Dar algo Agradable ahí No sé Alguna fuente Algunas flores Sí Algo Bien ¿No? Pero descartando El espacio Para realzar ¿No? La belleza Realmente Pues por ejemplo En navidad Le ponen Lucecitas Le ponen La bandera Digo el 14 de febrero No he visto Que le pongan corazones Pero a lo mejor No tardan A cantar Y lo hagan Entonces que realmente Le des Desde ahí Viene esa parte ¿No? Que le des Solamente el respeto En todo Y a lo mejor Está iluminado Todo el tiempo ¿No? Por ejemplo No está iluminado Algo hace Un tiempo Tenía algunos Lultores Y se vea bien Porque la mente Estaba Igual que el convento Tenía los festores Y es que Hoy estamos Hablando del rollo Pero por ejemplo La casa de Doña Trini El ladrillo Que son muchas casas antiguas O sea que El estilo que tiene O sea de Vamos a Puebla Y tiene todavía Muchas casas de este estilo No me acuerdo Como se llama el estilo Que es con puro ladrillo O tiene este También La talavera Entonces son Varias casas De tepeaca Que no nada más Hacer rollo Que tienen Varia importancia Pero yo sé Que a lo mejor Si yo tengo una casa De adobe Y de tantos muros Pues es mucho dinero Invertirle Para meterle Cada que tiempo ¿No? Le voy a meter Este El 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 Anti Para que no se me Humedezca Entonces Es bueno Pero sobre todo Perdón Sobre todo que hay Digo A veces Los mexicanos Hay países que Pueden invertir En tus edificios Si Uno dice es Alemania Que es un país Que invierte mucho En preservar edificios Antiguos Y A lo mejor Las autoridades Ni siquiera Les toca gastar a ellos No Ni siquiera lo saben Si porque son las asociaciones Como le dicen Mira No sabemos eso Y se pueden buscar Claro Es bueno que me dices eso Para buscarla Porque si sería importante De que traiga Y vengan Por ejemplo Acá en Puebla La universidad Que ha hecho mucho Por edificios Pues es la UAP No Todos los edificios De la ULA También La ULA También Creo que también El Tegro Monterrey No Pues digo yo Como tal Que te puedo Decitar No si La UTA Es una universidad Que ha tratado De conservar Esa parte De las estructuras Que la mayoría Son antiguos Pero digo Realmente no existe Ese conocimiento De que hay países Ahí Que invierten Si Digo Mimas empresas Que pueden Destinar Cierto recurso Acá tenemos Dos o tres Empresas grandes Que si hicieras Un proyecto Bien Y pudieras Tener acercamiento Con ellos Yo creo que Son empresas Simplemente responsables Entonces Fácilmente te podrían Dar alguna aportación Una aportación Pues mira Ya nos acaba de dar Un buen tip Y una buena información Que vamos a convertir Al ARQ Para que nos ayude Y ver Por varios edificios Porque hay muchos edificios Que están padres Acá en Tepeca Dices Casas antiguas Que dices Si es un dinero Meterle pintura Meterlo O sea Si es un dinero Que dices Bueno Mejor tumbo la pared Y hago una pared Común y corriente Normal A estar manteniendo Ese muro Pero desgraciadamente No sabemos Y es entendible No voy a invertirle La neta Pero si hay un apoyo Como dices O el mismo INA Sabes que Hacemos esto Pues es Es bueno Y claro El rollo Tiene mucho futuro Hay que darnos Porque es una parte Importante Imagínense ustedes El rollo Que ya no esté ahí O sea Sin nada Se vería horrible Si Si No O sea Totalmente Si No digamos No puedes imaginar El incesto Sin rollo No es el boulevard Y no nos quiten Los arbolitos No no Es el rollo Imagínense Ahí si Explotaremos Tepeca Yo creo que La mayoría Yo creo que acá Lo más importante Es Esas 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 Que a A A A De que hay Otros países Que a A lo mejor Hacer un proyecto Y a lo mejor No tenemos El conocimiento Yo no tengo Conocimiento Por eso traigo A gente Que nos Lleguen a Platicar Y aprender Y si Saben que Hacemos un grupo De personas Saben que Pues vamos a ver Al arqui Que nos diga Como está Se llama la asociación Hacer un Bien el proyecto Hacer solicitudes O hacer Todo el trámite Para ver y traerlo Y esa es la parte Más importante Cómo contribuir Como tepeaquense Y decir Ay si me gusta Tepeaca Y pelear por algo Histórico Esto es lo que Nos debería de preocupar Porque al rato Se tumba Y ya no somos nada Si no tenemos Una cultura Una identidad No somos nada La verdad La cultura Siempre va a imponer Tu forma de ser Y tu forma de vivir Y tu forma de trabajar Y tus acciones Y tu todo La cultura es parte de Si Estás hablando De los orígenes O sea Tu cultura Tu idiosincrasia Que tienes ahora O tenemos Como tepequense Pues parte de toda Esa parte histórica El porqué Te sientes Desidentificado Y eso es lo importante Lo que tú dices Que realmente Por ejemplo Yo no he visto que Ahorita que se regaló El libro de Tepeaca Que estuvo El maestro de verlo Si Contigo Digo A lo mejor Pudo haberse anexado ahí Como que datos Generales De todos los edificios Que existen Porque yo creo que Ni siquiera existe En el gobierno En todos los que han pasado No existe como El Tener Ah bueno Tenemos el edificio Si a lo mejor Lo pueden saber Lo saben Si No pues Si son estos No 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 O sea realmente Mira este edificio Está así Y que tengas algún Plano Algún dato Una recopilación De toda la información No creo que exista Pero que realmente Desde ahí vendría Que las autoridades Tengan toda la información Y digo ya con toda La tecnología Un par de aguas Porque tú vas A la presidencia O al archivo Del Casa de cultura No sé a quien le corresponda Decir ¿Sabes qué? Pues me interesaría Recuperar Somos tres, cuatro personas Que queremos Venir a recuperar No sé Ayudar para que La Casa de los Virreyes Siga Tiene una buena infraestructura La Casa del Obispado La iglesia Que tiene el escudo Ahí del Vaticano Y todo ese rollo Que dice O sea que tiene tiempo Fue el primer Obispado Creo que algo así No me mal Mal entiendo Estoy mal informado Pero son varias cosas ¿No? Y acá Nos mandan saludos Nos dicen Kevin Nos manda saludar Víctor Zavala De Monterrey El maestro Saludos maestro De Monterrey Eber Saludos Denise Cortés Antropóloga Jaime García Amiga Saludos hasta Estados Unidos Livia Tlatelpa Gabriel Herrera Antolín Navarro Saludos Yaya Ravásquez Raúl Pérez Moctezuma Hasta San Luis Potosí Maestro José Luis David Carrillo María Saludos También tenemos saludos A Samuel Ramos García Jaime Tlatelpa Fél Saron Este David Carlos Sánchez Saludos Beto Vivero Saludos Fernanda Vendaño Saludos Marisela Muchos saludos Ari Maestro Ari Muchos saludos Y pues a toda la gente Que nos sintoniza Y que nos apoya Con sus comentarios Y por eso hacemos estos comentarios Que nos dicen Oye Raúl Hay cosas más importantes Que hay que rescatar Que meternos A rescatar Pero yo los invito Así como Que en verdad Nos apoyemos Y demos a conocernos Nuestro Tepeaca Porque la verdad Si tiene monumentos Y exhortar Como dice Viene el tipo de elecciones Que las personas Que vayan a entrar A esta línea Para votaciones Pues no se olviden De la cultura Y de estos Estos monumentos Que son tan importantes Que nos dan identidad Y que dices No inventes El aljibe Tengo a mi amiga Saludos A la enfermera Dali Ella dice Oye del aljibe Quiero saber Para qué sirve Cuál era su función Entonces tenemos Muchos temas De que hablar Y que mucha gente No conocemos Desconocemos Que somos Ignorantes En esta parte De nuestra historia De Tepeaca De nuestros monumentos Que dices Pues es padre No practicarlo hoy Que tuvimos La oportunidad De practicarlo contigo Gracias Arqui Por estar con nosotros Mira fue una Una práctica padre Este Muy 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 relax Y aparte Pues Conocernos Y esto Aprendemos mucho ¿Qué más Nos puedes agregar? Pues digo Al final lo que tú dices Todos como que Los que crecemos En Tepeaca Sin que te lo hayan dicho Creces Ya como que Ah pues el rollo El comento El aljibe Sí Pero pues nada más Digo Hacemos mención De las autoridades Pero sobre todo Cada uno de nosotros ¿No? Que realmente Tomamos el papel A lo mejor no tanto de De llegar ahí Y barrer No, no, no Que realmente tengamos La 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 creencia De decir Bueno Si es maestro Lo tenemos en un logotipo En la escuela Pero que realmente le demos Esa importancia Lejos de De nada más Como Como nombre Como imagen Que realmente lo sientas ¿No? O sea Te informes Digas de que está hecho Y tú decías A eso no te mencionabas No conocemos ¿No? Y a veces no lo conoces Porque a lo mejor No tienes el tiempo Diferentes cosas Pero a lo mejor Las autoridades Pueden hacer algún tipo De Un folleto Sí Que puedas Diferir un ensayo No un libro tan grande No sé Llegas al rollo Y tengas algún Una mampara Informativa Exactamente O sea Datos como muy Generales Elementales Pero que Bueno Si van 10 gentes Si lo leen Las 10 Pues por lo menos Una o dos Se van a quedar Ah no Pues era ortogonal Era de este estilo De este estilo Exactamente Entonces que realmente Lo hagas como atractivo Esa parte Si nos faltan unas fichas Como ahí Enfrente del monumento De la casa De Cortés Sí porque mucha gente Me tocó en un congreso En el 2009 Este Que los maestros Que tengo La casa de Cortés Me costó mucho trabajo Que nos dieran La subsede En ese tiempo En ese congreso Y dices Pues que hay Nos ponían con Tehuacán Con Atlixco Y con Cholula Y estaba yo Tepeca Y cuando Bueno y quien nos ofrece Tepeca Pues no tiene nada O sea Dije a ver Permítame No pues si tenemos Y me chute con Atlixco Y dije no Perdón Mi respeto también Atlixco Tiene varios edificios Muy padres Muy bonitos Pero estaba Tehuacán Y estaba allá Cholula Y dije no pues Tepeca No se puede quedar Y yo pues dije ¿Sabes qué información? Este Fui en ese tiempo Fui con Tío Ramales Huerta Que nos dio información Sobre Tepeca La casa de Cortés Y todo eso Ya cuando metí Toda esa información Pues ya fue como Nos dieron la sede A nivel nacional Pasó mi proyecto Mi cronograma De actividades Que es lo que se iba a hacer El recorrido que se hizo Y pues la gente Quedó fascinada Fueron 350 meses que vinieron Fue el estado de Oaxaca De Nuevo León Baja California Querétaro Nosotros como ustedes No me acuerdo De los otros dos estados Y les gustó Y dijeron Oye ¿Tienes casa de Cortés? Ni sabíamos Conocíamos por el niño Hoy tiene casa de los Virreyes Ni sabíamos O sea sacaron Llevaron fotos Y todo ese rollo Y dices Fue un convenio Fue un convenio Que quedaron fascinados Entonces dices De algo lo conocieron En ese tiempo Y pues ahorita Con esta pauta Que nos da El libro Que sacó El ayuntamiento De Tepeaca De los 500 años Pues es Es padre ¿No? Porque vas a otro estado Y vas a Guanajuato Vas a Coetzala A mí no me ha llegado Por eso no he visto No Esa parte De la cultura De la arquitectura Que realmente Le dé esa Esa jerarquía Que merece ¿No? Sí Más que nada Sí Y entonces Dices El rollo Algo como decías A futuro Pues tiene muchas Visiones Que le pueden dar Bien orientadas Siempre ¿No? Sí Sobre todo profesionalmente Profesionalmente A veces Volvemos a lo mismo Recalco Algo recalco Estás en un momento Donde tú no conoces bien El rollo Y pues haces una obra Le voy a poner esto Y dices Chin En lugar de ayudar Pero vas conociendo Pero afortunadamente El rollo tiene Momento Para poderlo restaurar Momento Para seguirlo cuidando Momento Para sentirnos orgullosos Que es una parte importante De nosotros Y con esto Arqui Te agradezco Mil gracias Por haber venido Y Gracias a ustedes Que son los que hacen el programa Y espero De nuevos comentarios Y mil gracias Por sintonizarlos Compartan el video Porque acuérdense Que la cultura Es conocer Aprender Y compartir Y esto Les queda Como ciudadanos De TACA Y los que nos ven En otros estados Y municipios Lo mismo Hasta luego Bye Y gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.